Si eres conductor o peatón, este programa te interesa. Bienvenidos a Cruzando en Verde, hoy desde Nava. Hoy, en Cruzando en Verde, hablamos con Alberto Bior sobre su experiencia de viajar por el mundo en moto. Os invitaremos a resolver una pregunta de examen y viajaremos hasta Nava para conocer la seguridad fial que se desarrolla en este consejo. Vamos allá. Destino Nava. ¿Qué te parece? Un sitio ideal y muy especial. Pues vamos para allá. ¿Qué lugares has visitado con la moto? Pues he empezado por, cuando empiezas con la moto empiezas así como una especie de entrenamiento. Empiezas por Asturias, sales con tus amigos. Luego dije, ah, y si fuese un poquito más allá, di la vuelta a España en tres días. Conocía muchísima gente. Ahí me di cuenta, lo importante que es las redes sociales. Luego de España, pues ya empecé a salir a Francia, Bérgica, Holanda, Bulgaria, el Mar Negro, Italia, Noruega, Suiza. He ido ampliando y ahora ya me he decidido ya por dar la vuelta al mundo, meterme en Rusia, ir hasta Magadán, la Ruta de los Huesos. Ya has empezado, entiendo, desde hace años que llevas haciendo este tipo de viajes. ¿Y qué es lo que te impulsa, incluso en momentos como este, que está complicado con el tema pandémico y demás, ¿qué te impulsa a viajar, a irte? Además irte solo. El conocer a gente, el conocer culturas nuevas, el sentarte a comer un bocadillo en una mesa y que a mí se te arrime y te diga, oye, ¿dónde eres? ¿Eres de España? Ah, sí, pues mira, yo estuve de España. Te cuentan su vida, hablas con ellos, te das cuenta que cada persona es un mundo. Lo que no soporto es que se me peguen a la moto, eso no lo soporto. O sea, eso que miras por espejo y ves el coche, que va casi a 30 centímetros de tu rueda y dices, este hombre no se da cuenta de que si yo toco un poquitín el freno va a pasar por encima mía. Y que me va a mandar al otro extremo de la carretera y me puedo matar. No quiero ponerte en un compromiso, pero me gustaría saber en qué país te has encontrado más seguro con la moto. Yo en Suiza iba circulando y estaba súper tranquilo, o sea, yo miraba por los espejos y siempre, veía distancias de seguridad, ponía el intermitente, metía en el paso. En Suiza he estado muy, muy, muy tranquilo a la hora de circular. ¿Vas solo, completamente solo? Voy solo, pero bueno, es lo de siempre, voy solo, pero en cuanto paro la moto siempre se arrima alguien. Y tú, ¿de dónde eres, chaval? ¿Y a dónde vas? Pero está chiflado, ¿cómo vas a hacer eso solo? ¿Y qué comes? Pues mira, llevo una maleta llena de comida, a ver, y abre si le cierra la maleta y te... Y llevo vino, ¿quieres un vinín? Y el paisino, bueno, vale. Y ahí se siente el paisano contigo a tomar un vino. Porque tú según vas viajando, vas grabando, comunicándolo a la gente, te siguen en redes. Hay mucha gente que no se atreve a viajar y me ha comprado el libro y le ha gustado. Y dice, es que cuando viajas, cuando lo cuentas día a día, pues mola cuando estás en la cascada o cuando te estás mojando. Y dices, mira, estoy empapado. Entonces, como si estuviéramos contigo en la moto. Y lo comentamos cuando lo vuelvo por la mañana, cuando me levanto con mi marido, lo comento. Mira, Alberto, hoy se empapó, vaya día. Entonces, lo hago todos los días. Llevo un dron, llevo una cama de casco, llevo una reflex. Y todos los días voy, pues, transmitiendo lo que voy haciendo. Es una forma de que tengo un montón de gente que va aquí detrás de mí viajando en la moto. ¿Tu familia cómo lo toman? De veces solo por el mundo. A ver, ellos, ¿quieres que no? Pues se preocupan. No saben que ando por ahí con la moto. Y aunque nunca, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada y nunca he tenido ningún accidente, crees que no se preocupan. Pero bueno, ven que es mi hobby de toda la vida. Ven que yo reseteo, que me ha hecho de mal humor y vengo de buen humor. Entonces, dice, pues lo necesita. Pues yo pienso que ellos lo respetan. Y llegados a destino, os planteamos esta pregunta. Si quieres girar a la derecha con la flecha verde iluminada, ¿tienes preferencia de paso? No, porque la luz roja me prohíbe girar. No, porque la verde me permite pasar, pero debo ceder el paso a los vehículos que se me aproximan. Sí, porque la flecha verde me obliga a girar. ¿Cuál crees que es la correcta? En un momento te damos la respuesta. Pero antes... Hola, ¿qué tal? Juan, Jorge, gracias por acompañarnos. Os presento a Alberto Villor, es aventurero motero y que nos acompaña en este viaje. Pues muy bien. Bienvenidos a Nava. Muchas gracias. Lo primero que os tengo que preguntar es, bueno, ¿cómo es Nava? Bueno, Nava es el corazón de Asturias. Si veis la forma de Nava, es de corazón. ¿Es complicado para un consejo gestionar su circulación? Bueno, los consejos pequeños lo tenemos complicado. Porque, bueno, hay que atender muchas circunstancias. Pues en el día a día estamos con la atención a los colegios, que es prioritaria. Y bueno, la regulación en el tráfico en diferentes cruces. ¿Cuándo se complica más el tema de la circulación en Nava? Las fiestas, los mercados... ¿Qué ocurre ahí con todo esto? ¿Cómo os organizáis? Bueno, el Festival de la Sida que acabamos de pasar, pues yo creo que es, digamos, los días más complicados del municipio. Y bueno, el trabajo de la policía, pues, se intensifica. Sí, se complica más la cosa, Jorge. Sí, 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 claro. Pasamos de un casco de población de 2.000 habitantes a, bueno, pues en circunstancias normales, a meter 6.000, 8.000 personas en este recinto. Además, en este en el que estamos ahora mismo. Es cierto que con el tema de los hidrotrenes, etcétera, bueno, pues la densidad de vehículos bajó. Vienen trenes principalmente desde Oviedo, desde la zona de Llanes también, que, bueno, dejan a la gente aquí a una hora, 7, 8 de la tarde, 9, y después regresan, pues, a las 3, las 4 de la mañana. Eso hace dos años que no lo estamos disfrutando. Bueno, volveremos, claro que sí. Todos los años tenemos un plan de caminos donde renovamos el asfalto, bueno, recientemente, en la zona de La Corva, sobre dos kilómetros, se ha renovado el asfalto completo. Alberto, tú como motero, lógicamente, también tienes tu problemática, ¿no? Cuando llueve, cuando hay niebla, conduciendo un vehículo, vamos, un coche o tal, tiene problemas, pero en moto se complica también, ¿no? Cuando llueve, hay que tener muchísimo cuidado, incrementar las medidas de seguridad y ser muchísimo más prudente. Y si hay que parar, se para y se espera tomando una sidra tranquilamente, ¿eh? Una sidra no. Un coche, un coche, un coche pequeño, un coche pequeño, ¿eh? Para que pase la tormenta y continuar. Hay zona verde aquí, ¿no? Pues sí, yo creo que eso es una buena iniciativa que permite a la gente poder aparcar cerca de los establecimientos por un periodo de una hora. ¿Gratuitamente? Gratuitamente, de tal manera que hay una rotación de vehículos, tú tienes que hacer una gestión, utilizas esa hora, te vas y viene la siguiente persona. Yo creo que está funcionando muy bien, hay bastantes aparcamientos zona verde. Bueno, siempre nos gusta llegar y aparcar y dejar el coche ahí todos los días, pero son conscientes de que tiene que haber esa rotación para que otros puedan venir y aparcar. Hay que ser solidarios en el aparcado también. ¿Qué os gustaría cambiar? Si se pudiese cambiar algo en la circulación en nada. Bueno, sería muy importante una mejora en la Nacional 634, tanto los accesos viniendo desde el Consejo de Pola como la salida hacia Piloña. Aquí es una zona donde se ve mucho la bicicleta, ¿no? La bicicleta desde el año 2018 hasta ahora se incrementó el uso y se incrementó la gente que viene de otros lugares de Asturias. La gente viene, sube a Peña Mayor, desayuna en Nava, bueno, pues da juego. Bueno, y exactamente, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Pues estamos en Gamoneu, la zona habilitada para estacionamiento de autocaravanas. Hace una semana que se inauguró y, bueno, con vistas a la zona de Peña Mayor. Realmente, ¿esta zona cómo se tiene que comportar uno? Pueden estar aquí estacionados durante 72 horas. Queda a 500 metros del casco urbano de Nava, donde, bueno, pueden hacer sus compras o comer o lo que deseen. Bueno, Juan, este es tu orgullito realmente, ¿dónde estamos ahora, no? Pues la verdad que sí. Estoy, bueno, satisfecho de muchas cosas de las que hicimos durante estos seis años, pero está claro que la subida a la vuelta al Spraeres marcó un hito en cuanto a lo que es publicitariamente, pues dar difusión de lo que es Nava. Y la subida aquí, importante, ¿eh? La subida es muy fácil, muy fácil, con una bicicleta eléctrica, si no, complicado. Son cuatro kilómetros de subida y espero que en un futuro no muy lejano podamos contar de nuevo con la vuelta para poder ser el final de etapa. Alberto, no sé, vas a echar de menos esto cuando te vayas por esos mundos de Dios, ¿eh? Voy a echar de menos, chuletón sobre todo. Y la sidra. Sí. Y ahora, la respuesta a nuestra pregunta. No, no tienes preferencia de paso. Un semáforo con una luz verde sobre fondo circular negro te permite girar en la dirección que indica la flecha, pero no te da preferencia de paso. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. No, porque la flecha verde me permite pasar, pero debo ceder el paso a los vehículos que circulen por el carril al que quiero acceder. Y esto es todo, desde nada, aquí en Cruzando en Verde. Por favor, sed prudentes y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!